Llevo años intentando responder a la pregunta ¿Por qué nos gusta tanto Halloween? Lo hacía cuando tenía mi academia física, lo hago ahora que la tengo virtual Siempre le pregunto a mis alumnos ¿Por qué creéis que nos gusta tanto Halloween? ¿Por qué lo celebramos? ¿Cuáles son los orígenes? Etcétera, etcétera Bien, pues en este día de hoy voy a intentar responder Voy a intentar daros tres razones por las que yo creo que nos gusta tanto Halloween Siempre tenéis esta lente gótico yunguena que tanto nos caracteriza Y sobre todo mirando en el inconsciente colectivo, en el inconsciente individual Todos los elementos góticos, que este año está lleno de ellos Y si te gusta la temática de hoy, este vídeo es para ti ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Alice in Gothic Land Soy Alice y bienvenidos a episodio número 6 Que si fueran 3 tendríamos el número de la bestia Pero no, no hemos llegado todavía Bien, en el episodio de hoy, ya que estamos en esta época del año que tanto nos gusta Quiero daros tres razones por las que creo que nos gusta tanto esta época del año Personalmente desde pequeña yo acribillaba a mi madre a preguntas Siempre le preguntaba al por qué de todo Y de mayor no ha cambiado mucho la cosa De pequeña me causó algunos problemas porque realmente las personas No llegaban a tener todas las respuestas a mis preguntas Pero de adulta la ventaja es que puedes investigar He podido ir haciendo mis propias investigaciones para poder dar respuesta a todo aquello que mi cabeza necesita contestar Y una de esas preguntas ha sido siempre por qué tenemos esa necesidad Ya no tan solo con la época de Halloween sino con el terror logótico, el miedo en general Por qué nos apasiona tanto esta temática, qué es lo que conecta tanto con nosotros Yo creo que la respuesta a grosso modo, y ahora vamos a detallar los tres puntos básicos Es que realmente conecta profundamente con nuestro inconsciente Esta época del año nos hace pensar Hay varios elementos, tanto es la atmósfera, el cambio de la luz Pero todo eso es lo que os voy a ir detallando ahora Si te gusta esta temática y quisieras saber más Recuerda que hablo de esto también en mi blog y en mi revista mensual Aunque sea una revista en la que se tratan temas del mes Sí que es una revista que tiene muchos temas que los puedes leer todo el año No solamente tienen que ver con ese mes Si quieres saber más tienes que ir a mi página web Que por cierto ahora está ya en formato bilingüe la gran parte de ella Para que todos, tanto en inglés y español, podáis entenderla bien y podáis navegar sin ningún problema Bien, pues antes que nada, antes de entrar en las tres razones por las que creo que nos gusta tanto Halloween He hecho una pequeña investigación y he preguntado al dios Google ¿Qué le parece a él? ¿Por qué celebramos Halloween? Y me ha parecido muy interesante algunas de las respuestas La primera respuesta que he encontrado ha sido Y es la que está en la primera parte de lo primero que te sale cuando hacéis la búsqueda Es un artículo que se llama 13 escalofriantes razones por las que los y las jóvenes aman Halloween Y nos dice en este, uno de los fragmentos nos dice que hay una explicación científica Porque cuando el miedo estalla el cerebro libera adrenalina y dopamina Estas dos hormonas producen una sensación de euforia y placer Que algunas personas califican de casi adictiva Esta es una entrada del 30 de octubre del 2018 Y de la página web Planeta Joven Por si queréis leer un poco más La siguiente entrada que encontramos un poco más abajo Y que se llama, se titula ¿Por qué nos gusta Halloween? La psicología detrás de Halloween Es un artículo escrito por Emily Ojeda El 18 de octubre de este año O sea que está fresquito Y ella nos dice, no nos da las partes Los disfraces de Halloween Ya sean aterradores, divertidos o sexys Pueden ser una forma divertida de aceptar nuestro morbo Y los aspectos tabúes de nuestra vida cotidiana Esto ya se acerca un poco más a lo que tratamos aquí Y nos sigue diciendo, a nivel psicológico Los disfraces pueden permitirnos conectar con las cosas que nos asustan Estamos totalmente de acuerdo Una página del Instituto Serca Que nos hace un pequeño esquema Y nos dice la psicología del terror Por un lado nos dice que hay un estímulo que nos causa terror Es el primer detonante Luego en el segundo punto hay una revolución hormonal Que sería la adrenalina En el tercer punto que se acelera el corazón Comenzamos a sudar Los músculos se tensan Hiperventilamos Y como cuarto lugar Vemos que hay una liberación de dopamina y serotonina Y sentimos placer O sea que nos va el morbo El miedo nos gusta A nuestro cerebro les gusta A nosotros no Pero al cerebro sí Entonces Para tener una visión más holística Seguí investigando y seguí leyendo Entonces he hecho la misma pregunta en inglés Y he obtenido respuestas similares Pero os las voy a ir traduciendo En uno de los artículos El primero que nos sale en inglés Nos dice Yo os traduzco Por qué amamos a Halloween Porque nos gusta tanto La psicología detrás de lo que hace a Halloween Que sea tan entretenido Que disfrutemos tanto Y aquí hay un fragmento que nos dice Que los adultos tienen muchas razones Para amar esta festividad del terror Del miedo Una de ellas es que puede ser divertido Incluso Incluso Perdón Nos puede dar miedo Pretender ser alguien Diferente Durante una noche También te deja hacer cosas Y actuar de unas maneras Que normalmente no hacemos en el día a día Y que puede ayudarte a dejar los problemas Y las responsabilidades atrás Aunque solo sea para algunas horas Esto nos ocurre también Cuando vemos películas de terror Ojo Que son características muy comunes Al sentimiento ese de miedo de terror En otro artículo De Nani Butler Esto nos da cinco razones Por las que amamos Halloween No sé por qué este artículo está tan alto Cuando que realmente es bastante sencillo Porque nos habla de las actividades Que se realizan en Halloween Como son Hacer cargar la calabaza La estación del año Celebrar el cambio de estación Las manualidades De estos disfraces Etcétera A mí me hace pensar en mis orígenes O los orígenes del país O los orígenes en general De las culturas Las creencias El pasado histórico Todo esto Es lo que para mí Halloween significa No tan solo los monstruos No tan solo la simbología Pero Yendo ya a los tres aspectos Por los que creo Que nos gusta tanto Halloween Te voy a hablar De De lo que hablo en mi revista Que por un lado Es un apartado De autoconciencia Un apartado De pensamiento crítico Y un apartado De autoexpresión Y verás Cómo lo vamos a ir ligando Todo Conjuntamente Entonces Para mí Halloween Es como Es la literatura gótica Como es la psicología Jungiana Es una manera De conocernos mejor A través de aquellos aspectos Que normalmente No solemos visitar Durante el resto del año Sino que lo visitamos En este momento Nos hace pensar Porque lo tenemos En todas partes Lo tenemos en las tiendas Lo tenemos en la televisión En anuncios Etcétera Etcétera Es un momento Que nos hace pensar En cosas quizás No tan agradables Pero nos hace pensar En la muerte Nos hace pensar En nuestros miedos Nos hace pensar En fantasmas Entonces Es una manera De utilizar Es una manera Es una excusa Halloween Lo podemos ver Como incluso Una excusa Para ir a aquellas partes También de nosotros mismos De nuestro inconsciente Que quizás No nos agradan tanto Pero que tienen Muchísima información Por supuesto No cabe decir Que los que somos Unos enamorados del tema Estamos en nuestra salsa Vamos a ver La primera razón Por la que Nos gusta Halloween Es porque Nos hace pensar En nosotros mismos Nos hace crear Esta autoconciencia ¿A qué me refiero Cuando hablo de autoconciencia? Bien Una manera De tomar Esta autoconciencia Es buscando El significado Etimológico De las palabras Buscando El origen De los símbolos Que utilizamos Durante Halloween Buscando El origen De los primeros monstruos Como los veían Nuestros antepasados Y como todas Estas imágenes Como todo este vocabulario Ha ido evolucionando Esto nos hace crear Una autoconciencia La primera palabra Que tenemos Con referencia A esta época del año Que era la transición De una estación A la otra Esta transición En el momento En el que Hay este desequilibrio Hasta ahora Estábamos equilibrados Y en septiembre Había un equilibrio Y ahora volvemos A un desequilibrio En el que la noche Toma más parte De más protagonismo Y hay menos horas de día Y hay más horas de noche El pensar Ya simplemente En el hecho De que la celebración Se llamaba Samhain En su origen Celta Y que luego La religión cristiana Lo tradujo A Halloween Que significa All Hallows Day Que es el día De todos los santos Y se hizo Esta cristianización Del término También nos dice Mucho De nuestra cultura De nuestro pensamiento De nuestra identidad Súper importante En términos Jungianos Tal y como te digo En la revista La celebración De Halloween Es un muy buen ejemplo Porque nos habla Del inconsciente colectivo ¿Por qué? Porque hay unos elementos Que son comunes No tan solo A muchas culturas Sino a nivel histórico La evolución Del hombre Del ser humano Vemos unos elementos Que son siempre comunes Como surgieron Ya he dicho antes Cómo surgieron Estos monstruos Etcétera Pero Cómo está Este consciente colectivo Conectado Y relacionado Con esa necesidad Vital innata Que tienen Los seres humanos Por venerar A sus muertos Por las ofrendas Por las celebraciones Estacionales Como decía En las que hay Mucha Se utilizan mucho Los alimentos De la tierra De temporada Y el miedo Sobre todo Este miedo Al desequilibrio Que nos viene dado Por esta Masiva Cantidad de horas En la oscuridad Que ya digo Que para algunos De nosotros Es todo lo contrario Es un momento Que nos invita A este pensamiento interno Y una invitación A enfrentarnos Quizás incluso A nuestros miedos Pues esta exhibición De lo monstruoso La otredad Lo extraño Todo esto Adornado De telarañas De colores Disfrances Variopintos Todo ello Bañado De celebración En la que Los dulces Y los juegos Son centrales Parece haber comenzado A echar raíces En muchas partes Del mundo No solamente Se originó En la parte celta Luego fue Por la inmigración Fue llevado A Estados Unidos Pero sus raíces Eran irlandesas Celtas Irlandesas Y por la inmigración Por la hambruna De la patata Que hubo tan grave Fueron Hacia los Estados Unidos Llevándose con ellos Las tradiciones De Halloween Aquí en España Por ejemplo Teníamos Lo que es El día de todos Los santos Una celebración Mucho más sosa Mucho más aburrida Mucho más religiosa En la que Para nada Hay estos disfraces Para nada Hay coloridos Sin embargo Las historias de terror Sí que siempre han estado Precisamente Porque la noche Invita a estas historias Sí que había Una veneración Hacia los santos Un recordatorio Para llevarle flores A los muertos Las comidas La castaña Tiene un importante Uso Aquí en En Cataluña Por ejemplo Sobre todo Porque en el En el campanar Cuando en el campanario Cuando se tocaba Se repicaba a muertos Para celebrar Todos los santos Pues la comida Que se les entregaba A los que estaban Allí en la torre Era pues las castañas El El licor Los Los panayets Que serían Los dulces Típicos Tradicionales Catalanes También se celebran En otras partes De España No son tan solo En Cataluña Pero bueno Una serie de elementos De alimentos De la tierra Que acompañan A estas celebraciones Y esto también dice Mucho De la cultura De cada región En otros países Por ejemplo En México Se lleva El día de todos los santos El día de todos los muertos Sería el equivalente A todos los santos Y también hay países Como Japón O Haití Que han comenzado A producir Su propia versión De Halloween Yo creo que El hecho de que sea Una celebración Tan colorida La que hemos heredado De otros países Desde Estados Unidos Sobre todo Es lo que nos hace De alguna manera Adquirirlo Copiarlo Celebrarlo Porque en el fondo Aunque sea un momento Que nos da un poco de miedo Es un momento Que también utilizamos Le damos color Con este tema De los disfraces Pero cuidado Porque el tema De los disfraces También tiene Una significación Muy muy importante La segunda razón Es el pensamiento crítico A ver Las celebraciones paganas Conectan con nuestro Pensamiento crítico Porque nos hace pensar Entre las conexiones De las celebraciones Las estaciones La estación del año Pero también nos hace pensar En otras celebraciones Y por qué Tenemos esa necesidad De estas celebraciones Así en este sentido Os hago referencia Al libro que siempre utilizo Para hablar del mundo celta Que se llama The Celtic Wheel of the Year Christian and Pagan Prayers And Practices for East Journey De Meg Lebulin Que os la comento Siempre en la revista Es para ella Según ella nos dice Este era un momento Que para los celtas Significaba El fin del viejo año Y el comienzo del nuevo Es muy importante Porque hay un aspecto De renacer aquí Que es muy interesante Que nos hace recordar La rueda La rueda del tiempo La rueda celta Y todo lo que sea circular Entonces lo que vemos Que hay una transición Entre la luz Del verano Y la oscuridad Del invierno Que es tan importante Era tan importante Para el mundo celta Entonces cuando hacemos Esta investigación Desde este enfoque celta Yo me dejo de lado Todas las celebraciones satánicas O cualquier aspecto esotérico Que se realice Porque a mí lo que me interesa Realmente es lo que Las primeras personas Realizaron Y por qué lo realizaron Claro que hay una parte Mucho más oscura Que esa que os estoy contando Pero a esa parte Yo no voy a ir Entonces En el mundo de los celta Lo que a mí me interesa mucho Es que para ellos El mundo de los vivos Y el mundo de los muertos Estaba unido Sí que es cierto Que del 31 al 1 Se levanta el velo Y es cuando los dos mundos Cohabitan Pero si para nosotros Los fantasmas Los espíritus Incluso criaturas Brujas Todos estos otros seres Sobrenaturales Nos dan miedo Para el mundo celta Para los celtas Era todo lo mismo Y era una época En la que se ofrecía hospitalidad A todas aquellas almas Que estaban en pena Era como una vuelta A conectar con nuestros Con sus antepasados Para dar las gracias Para hacer Dar unas pequeñas Ofrendas Para que el año Siguiente La cosecha siguiente Les fuera bien Un poco también de interés Para que De buena energía Podríamos decir Entonces Claro ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Si en un principio Lo que se ofrecía Era los frutos de la tierra Los manjares De ese momento Esto se ha distorsionado Se ha convertido En un comercio Se ha convertido En algo Bastante trivial Porque hemos Suprimido Suprimido alimentos De la tierra Con nutrientes De temporada Por dulces Los dulces Tienen muchísimo azúcar Y el azúcar Es malísimo De hecho El azúcar Está tratado Está considerado Como una de las peores drogas Que tenemos legalizadas Porque realmente El consumo de azúcar Fijaros cuántas enfermedades Nos traen Entonces Fijaros Como de aquí Podríamos incluso Hacer un apartado O incluso otro vídeo Para hablar De De esta perversión De algo Que tendría que ser De disfrute De la comida De algo que va dedicado Y orientado Hacia los niños Cómo se pervierte Y Se utiliza Para un consumo Se utiliza Aunque sea Contra la salud De las personas Para gastar Así que Aquí nos podíamos ir Al lado este gótico De la verdadera Intencionalidad Detrás del azúcar Incluso Que de esto ya hablé Cuando entrevisté A Alexandra Pino Doctor Alexandra Pino Cuando estuvimos hablando De su libro Su colaboración Sobre la comida En la literatura gótica Aquí os pondré También la referencia De este libro Para que le echéis Un vistazo La obra se llama A Gothic Cookbook Un libro gótico De comida De cocina Bien Antes de pasar A la tercera razón En el pensamiento crítico También quiero que analicéis Quiero que reflexionéis Sobre el aspecto Del disfraz ¿Por qué? Porque en la psicología Jungiana Carl Jung Que aquí no originó La psicología Psicología analítica Él nos decía Que podemos encontrar Verdades psicológicas Tanto en los sueños Tanto en los sueños Como también En el acto De disfrazarnos Entonces ¿Qué queremos decir? En algunos artículos Que buscamos en internet Que de los que os he nombrado antes Ya nos decían Que es Incluso sano El explorar El tema de los disfraces Es sano Explorar Otras identidades Que llevamos dentro Porque es un momento En el año Que se acepta Entonces nadie Nos va a juzgar Por vestirnos De ciertas maneras Está aceptado Sin embargo Hay que analizar Realmente Si lo que se esconde Detrás de este disfraz Hay alguna psicopatía Hay alguna neurosis O hay algún problema O simplemente Es una exploración De una parte De nuestro yo Que eso es muy sano Ahora sí En la tercera parte De autoexpresión Esta época de Halloween Nos lleva muy de cerca Porque Como decía antes Hay un tema de luz Y el tema de luz Nos puede desequilibrar Y a unas personas Más que otras Es un momento Que la oscuridad O bien nos puede ayudar A motivarnos Para escribir Nuestras historias de terror A pensar En los miedos Que nos abordan En el día a día A pensar en algo Que alguien nos haya hecho Reflexionar Incluso porque Hayamos visto una película De terror Por la época Del año en la que es Que nos puede ayudar Incluso a servir De incentivo Para escribir Nuestras propias historias Pero sí que es cierto Que Claro Cuando miramos La parte más científica De por qué Algunas personas Se deprimen En esta época del año O encuentran Que es una época Que se invita A pensamientos Un poco tristes Que realmente No quieren visitar Que no quieren En los cuales No quieren pensar Vemos que Esto se debe A que con menor luz Baja la serotonina Y también Se afectan Los niveles De melatonina Que es La sustancia Tan importante Que nos ayuda A regular El sueño Entonces Este desequilibrio Puede Conllevar A sentimientos Un poco depresivos Y Como decía Pues es algo A tener en cuenta Que por eso También explicaría Porque algunas personas Pues no les gusta Halloween Así que tal y como Hemos visto Que podemos tener Tres razones Por las que nos gusta Halloween Hay también Tres razones Esas mismas Tres razones Pueden ser Las mismas razones Por las que Otras personas Pues no sientan Esa conexión Bien Entonces Hemos visto Estas tres razones De por qué Porque Algunas personas Nos gusta tanto Halloween Os he detallado Muy brevemente El apartado De autoconciencia De pensamiento crítico Y de autoexpresión Hay muchísimo más Que os podría contar Pero para eso Tenéis la revista De este mes Que os enseño aquí Aquí tenéis La tabla de contenidos Es una revista Bilingüe Pero no lo tenéis Todo en la misma revista El que quiera en inglés La tiene que comprar en inglés Y el que quiera en español En español Aquí tenéis La tabla de contenidos Y tenéis Todo lo que hemos hablado Hoy aquí Y mucho más desarrollado Y mucho más Con mucho más Datos Y Investigación Etcétera Etcétera Entonces aquí Tenéis varios ejemplos Tenemos No lo he nombrado En este vídeo Pero os hablo un poquito De la calabaza Os hablo bien Bien de las castañas Aquí en España Del origen Y lo que significan Os hablo también De Jack O'Lantern Las primeras Jack O'Lanterns Que había Donde se originaron Y os hablo un poquito De Bueno Como veis De La cristianidad Los fantasmas Los monstruos Hago referencia A varios vídeos Que también tengo Con referencia A los fantasmas Los monstruos La identidad Hablo de varios ensayos De psicólogos De historiadores En fin Os hago referencia A muchísimas cosas Pensamiento crítico Como podéis ver Aquí lo encontraréis Todo Es una maravilla Yo me lo paso muy bien Haciendo esta revista Y sobre todo Si luego la disfrutáis Y me lo comentáis Bien Pues para acceder a la revista A gocicalis.com Si queréis dejarme algún comentario Tenéis varias maneras De conectar conmigo Os lo dejo todo En la última pantalla Espero que tengáis Un muy muy buen Halloween Una muy buena castañada Un muy buen Samhain Que lo paséis muy bien Que seáis muy góticos Y espero que esto Os haya ayudado a pensar Sobre todo Visitar mi blog Ahí hay mucho material gratuito Podéis comprar la revista Y visitar también Mi tienda online Que también tenéis material Para los que queréis Estáis trabajando la lengua Y queréis Analizar las películas de terror Y analizar el vocabulario Y expresión Todo eso es súper importante Para ir formando nuestra identidad Y tenéis mucho más material El viaje del héroe En fin Hay un sinfín de materiales De sesiones Que podéis coger conmigo Para ir trabajando Las transiciones Como la de Halloween Que no deja de ser Una transición Muy muy clara Es el momento del año En el que el fuego Tiene mucha importancia La comida Tiene mucha importancia El disfrazarnos también Y disfrazarnos también Y es una época Para reflexionar Y para escribir Y para muchísimas cosas Así que No os entretengo más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Por favor Compartir Darle al me gusta Suscribiros Y Visitarme en los demás sitios Y poneros en contacto Si tenéis alguna duda Nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!